¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, de mi parte espero que se encuentren bien, que sus familias también se encuentren bien y bueno, sean bienvenidas otra vez a nuestro curso de ballet. Rápido repasito de las condiciones para poder empezar, estar acompañadas. Por ahí entonces también saludo a la familia, hola mamá, papás, hermanas, hermanas, quien desea que se acompañe. Segundo, ropa adecuada. Y tercero, nuestro espacio limpio y nuestra silla o el apoyo que vayamos a usar. Ya saben cómo es esto, vamos a ir por nuestra canción favorita, la cuenta de tres. Báilen sus tres minutos, regresan y le dan play a este video, ¿sí? Entonces, uno, dos, tres. Pausa. Para empezar vamos a hacer un pordebra, entonces, bueno, nos vamos a poner en primera posición. Lo vamos a hacer juntas, así que no se preocupen, vamos a llevar los brazos aquí a los costados y vuelve a poner la música, ¿sí? Empezamos con la derecha, acariciamos, es, la izquierda, acariciamos, es, y voy a subir las dos. Y bajamos, despacio, como acariciando, como les digo, despacito, acariciamos, el aire. Voy a ir con las dos hacia la quinta. Y voy a cruzar los brazos. Y eso. Despacio. Vuelven hacia mis diagonales. Nuevamente, y. Eso. Cruzo. Diagonales. Muy bien. Muy bien, chicas. Ahora, vamos a pasar ahora sí a nuestra barra. Vamos a hacer un ejercicio en donde nos vamos a introducir un poquito en lo que es un suple, pero estando aquí paradas. Entonces, vamos a ubicarnos en una primera posición. Como les digo, esta rotación va a depender de la apertura de esta barra. Bien. Vamos a empezar con un brazo aquí al costado, como en una diagonal, que ya hemos estado practicando. Y vamos a ir hacia adelante. Mirenlo primero. De ahí lo vamos a hacer con vosita. Voy a explicar primero el ejercicio. Entonces, voy a ir hacia adelante. Y voy a dejar caer la cabeza, ¿sí? Una vez que he llegado aquí a mi máximo, voy a soltar tanto la barra, como los brazos y la cabeza. Si no llegan al suelo, o sea, si no pueden poner las manos sobre el suelo, ahí hacia donde llegan, ¿sí? Pero la idea es venir hacia adelante. También, cuidado. A la hora de desarrollar el paso, la idea es que nuestra espalda se mantenga recta hasta que ya no pueda más, ¿sí? Es decir, no estoy encolgándome para bajar, sino estoy alargándome. ¿Sí? Para ir lo más lejos posible y poder trabajar esta extensión. Entonces, vamos a quedarnos unos segundos aquí, mientras que, bueno, se va a desarrollar la música. Ahí puedo ir probando, puedo poner mis manos en las piernas para poder ir jalando, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer para levantarme? Primero voy a flexionar y de ahí voy a rotar los pies, ¿sí? Como si... Ya voy a dejar la primera posición para estar en paralela. Y voy a desenrollarme. Para pararme, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo aquí, como para que lo vean. Entonces, de lo que estoy aquí, voy a flexionar, abro las piernas, ajá, las roto. Y miren cómo está mi cuerpo, ¿sí? De lo que estoy aquí, ahora mi cadera se va a mantener ahí. Y lo que se va a heladar es primero mi columna. Lo que se va a desenrollar. Sube. Sube. Y termino aquí erguida, ¿sí? Una vez entonces que me he desenvuelto, voy a volver a mi primera posición. Pongo mi manito entonces en la barra, mi brazo aquí al costado y voy a estirar la lateral. ¿Sí? Eso. Voy a imaginar los hilitos que me están jalando, ¿sí? Cuidado con la cabeza que no se caiga. Mantengo ahí. Mis piernas no se mueven, mis piernas siguen derechas, siguen en su sitio. Y voy a regresar. Ahora, para ir al otro lado voy a soltar la barra esta vez. Voy a llevar el brazo al costado. Y voy a ir hacia el otro lado. Ahora, ¿qué hago con este brazo que está en ningún sitio? Voy a traerlo aquí. Como si estuviera en una preparatoria, ¿sí? Y regreso. Vamos a hacer esto tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Entonces voy a poner la musiquita y lo hacemos juntas. Bien, recuerden que siempre empezamos aquí en preparatoria. Esperamos la música y... Y voy. Lejos. Suelto la barra. Si puedo, me apoyo del suelo. Si no, voy tratando ahí de soltar la cabeza, los brazos. Este es un momento para tratar de soltar ahí las articulaciones, los músculos. Entonces, si puedo, intento llevar con mis brazos. Detrás aquí de las piernas al ser blanco, ¿sí? Eso. Más bien de ustedes. Aprovechamos ahí, estiramos. Y ahora vamos a flexionar las piernas. Entonces, si no es que no llegaban, ahora se pueden poner las manos. Y ahora seguidamente vamos a agotar las piernas. Eso. Vamos a elevarnos. Y... Despacio y tiempo. Bien. Ponme la mano. Regreso a mi primera posición. Brazo aquí al costado y voy a ir lejos hacia la barra. Despacio y tiempo. Cuidado la cabeza. ¿Eh? Me falo en los dedos. Y los imaginarios. Y regreso. Voy a ir hacia el otro lado. Y... Eso. Grande, 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 grande. Cierna. Ajá. Y regreso. Despacio y tiempo. Voy a llevar brazo. Preparatoria. Primera. Segunda. Y regreso aquí en la preparatoria. Bien. Al otro lado entonces ahora. ¿Listas? Preparatoria. Y esperamos a la música. Y voy. Suple. Suelto la barra. Y estiro ahí. Aprovecho. Como les digo. Estiran la espalda. Estiran las piernas. Eso. Pueden agarrar. Como les digo. Ahí las piernas. Intentar calar. Despacio. Eso. Aprovechen este momento. Y ahora vamos a flexionar las piernas. Ponemos las manos en el suelo. Las piernas llegaron. Y vamos a rotar los pies. Eso. Paralelas. Y subimos. Y los desenvolvemos. Despacio. Bien. Mano a la barra. Regreso a la primera posición. Preparo mi brazo. Y ahora voy a ir hacia la barra. Eso. Lejos, lejos, lejos. Me jalen, me jalen. Un poquito son los dedos. ¿Recuerdan? Y voy al otro lado. Agarro. Y voy. Grande. Aprovecho ese estiramiento. Y... Tres. 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 Grande. Nero sacado. Regreso. Buena la barra. Vengo. Preparatoria. Primera. Segunda. Y... Bien, chicas. Ahora, el ejercicio que sigue va a consistir en calentar, como saben, nuestros empegnings. Vamos a hacer un poco de lo que hemos hecho, pero a nivel rítmico de una manera distinta. ¿Cómo sería? Ahorita escuchamos la música, pero voy a explicarles en qué consiste. Entonces, voy a llevar pierna derecha, pierna izquierda y voy a subir. Un, dos, tres. ¿Sí? O sea, voy a intercalar. Entonces, sería pierna derecha adelante, pierna izquierda y... Un, dos, tres. Y ahora, pierna izquierda, pierna derecha adelante y... Un, dos, tres. Ahora, pierna derecha adelante, pierna izquierda y... Un, dos, tres. Ahora, izquierda, derecha adelante y... Un, dos, tres. ¿Sí? Ahora, lo que sigue va a ser... De mi pie lento, desenvuelvo lento. ¿Sí? No se preocupen que van a hacerlo conmigo. Y, para finalizar, vamos a hacer otra vez entonces los releves. Me elevo, bajo, me elevo, bajo, me elevo y me queda un momento. Buscamos ahí, mantenernos en equilibrio, estando en releve precisamente, ¿verdad? Y bajo despacito. ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces en sexta y luego lo mismo en primera. ¿Sí? Lo hacemos con la música. Bien, chicas, siempre para todo y siempre para empezar. Atentas que es un poquito rápido el inicio, ¿sí? Y... Y... Y, derecha, izquierda. Y... Eso, izquierda. Derecha. Y... Derecha. Izquierda. Y... Izquierda. Derecha. Despacito, ahora sí. De mi pie. Espacio, cámara lenta. Y... Voy a... Desenvolverme despacito. Despacito de mi pie. Y... Eso. Ahora voy a hacer releve. Y... Y despacito, bajo. Espera ahí. Y voy nuevamente. Releve. Bajo despacito. Y... Releve otra vez. Me quedo ahí. Equilibrio. Muy bien. Y bajo. Bien, esta vez en primera. ¿Sí? Brazos, ¿listos? Y derecha. Izquierda. Y... Izquierda. Derecha. Y... Derecha. Izquierda. Y... Izquierda. Derecha. Y... Despacito de mi pie ahora. Y... Recién. Desenvuelvo. Y... De mi pie despacito. Sin levantar los salones, ¿eh? Y ahora releve. Me quedo ahí. Y bajo despacito. Espero ahí un momento. Y... Releve. Despacito, bajo. Bien. Releve. Y ahora voy a buscar quedarme ahí. Equilibrio. ¿Qué tal? Bien. Bien, chicas. Espero que les haya ido bien. Cualquier cosa, ya saben. Solo es cuestión de repetirlo. Ahí tienen el ejercicio para poder irlo practicando, ¿sí? Vamos ahora entonces a trabajar una combinación de demi-plies con tangyus. Vamos a ubicarnos en primera posición. Mano en la barra, mano en la cintura luego de la preparación. Y vamos a hacer demi-plie lento también como lo hemos estado haciendo. Estiro. No se preocupen, yo les voy a indicar en el momento de la música. Y voy a llevar también lento. Tangyus. Ya saben cómo es esto. Y regreso. A la siguiente, voy a hacer demi-plie lento. Y vamos a intentar hacer un tangyus un poquito más rápido. La pauta va a darle a la música. Pero entonces... ¿Sí? Algo así seguido. Lo mismo para la segunda posición. Demi-plie lento. Tangyus. Demi-plie lento. Dos tangyus. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Derecha, izquierda. Despacito, desinvolvemos. Y ahora voy a hacer tangyus. Lento. Y regreso. Nuevamente demi-plie. Despacio. Desenvolvemos. Ahora así rápido y tangyus. Un. Dos. Me quedo ahí. Ahora la segunda. Debi-plie. Despacito. Desenvolvemos. Y tangyus. Lento. Regreso. Y... Debi-plie lento. Y... Estiro. Tantyus. 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 Bien. ¿Listos? Ahora el otro lado. Tantyus. Tantyus. Debi-plie lento. Y estiro. Lento también el tangyus. Y regreso Bien, de mi pie Y estiro Y tan yo Espero Ahora la segunda Y de mi pie Estiro despacio Y tan yo Y de mi pie Despacio Estiro Ahora si rapidito tan yo Bien Bien chicas, espero que les haya ido bien Con estos ejercicios Recordarles que es muy muy importante Que estiremos Mamás, papás, quien sea que esté acompañando Voy a ofrecerles un par de ejercicios Pero el tiempo que Necesite uno estar en estos Va a depender, como les digo Otra vez De las necesidades de la niña ¿Sí? Por cuestiones de tiempo Solo voy a quedarme tal vez 10 segundos en cada uno Pero Tomen por favor las decisiones que crean convenientes Vamos a estirar las piernas Aquí adelante Vamos a llevar aquí los brazos a los costados Y ahora Vamos a ir hacia adelante Y agarrar las puntas de los pies ¿Sí? Voy a contar aquí hasta 10 Uno Dos Si no llegan Aquí Perfecto Está bien Tres Cuatro Cinco Vamos intentando ir hacia adelante Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Suelto ahí Voy a traer una pierna hacia mí ¿Sí? Y lo mismo Voy a intentar ir hacia adelante Cuento hasta 10 Uno Dos Tres Cuatro Si puedo pongo el codo Cinco Seis Siete Ya va a depender de ustedes Ocho Nueve Y diez Despacio Me incorporo y cambio de pierna Voy nuevamente Ya saben Si no llegan Poco a poco Cuento ahí hasta 10 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Despacio Me incorporo Muy bien Voy a traer ambas piernas Ya saben cómo es esto Mariposa Sube y baja Bien Sube y baja Sube y baja Eso Voy a llevar mi frente a dos pies ¿Sí? Vamos Cuento ahí hasta 10 Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Despacito Me incorporo Muy bien Abro las piernas Dedos mirando al cielo Y voy a ir hacia una Jalo ahí Recuerden Cuidado con la cabeza Cuidado con las manos Me están Jalando aquí unos hilos imaginarios ¿Sí? Mis pies Mirando arriba Eso Jalo, 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 jalo Eso Y voy a ir hacia el otro lado Bien Jalo, lejos, 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 lejos Ajá Bien Y regreso al centro Bien Ahora voy a ir como sea una quinta Voy a mirar hacia una pierna Y voy a ir hacia ella Lo mismo Voy a contar aquí hasta 10 Uno Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si puedo le doy un besito a mi rodilla Y voy a ir a cambiar Hacia el otro lado Entonces Quinta Quinta Miro la pierna Y voy Hacia ahí Bien Cuento hasta 10 Uno Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un besito a mi rodilla Y me incorporo Muy bien Listo chicas Espero que la hayan pasado bien Por favor practiquen Ya saben pueden hacer esta rutina Hasta tres veces por semana Así que si quieren Ahí está la oportunidad Gracias otra vez Cuídense mucho Por favor Quédense en casa Y ya nos estamos viendo En la próxima oportunidad Y ya nos vemos en la próxima Y ya nos vemos en la próxima Y ya nos vemos en la próxima